¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones. Estamos en Lazara Summit Kingdom, un city builder muy, muy, muy interesante que consiste en crear una civilización a las faldas de una montaña. Bueno, a todo, en la montaña. Pensé, bueno, será la falda de la montaña, en la base, pero no, creo que es a lo largo de toda la montaña. ¿Vale? Desde la base, pues, hasta la cumbre. Es muy, muy interesante. Supongo que tendrás que proveerles de todos los recursos necesarios. Supongo que la altura tendrá mucho que ver, quizá. He visto muy poco del vídeo, solo sé un poco del vídeo, perdón, del juego. Solo conozco la premisa y está muy, muy bien. El juego llegará dentro de poco, si no me equivoco. Perdonad que lo mire, 2023, no hay fecha todavía. Pero supongo que a lo largo de este año, tampoco queda muchos meses, que estamos a mitad de año ya. Y tiene muy buena pinta. La demos al inglés, pero llegará de traducido al español. Así que, echámosle un pitacito, ¿vale? Este año salen muchos city builders. Bueno, llevamos ya una rachita de city builders que estaréis contentos. New game. A ver, uff. A ver. Hostia, qué bien se ve, ¿no? Qué bien se ve. Me notiza su cintura. Espérate. Ah, vale, no puedo ir hacia arriba. Ah, bueno, sí que puedo. Oye, la montaña es muy bonita. ¿Esto es un yacimiento de oro? Ah, no, esto es cobre. Vale, ¿será que va por diferentes tipos de montañas? En plan, esta es una montaña fácil, luego una montaña más difícil y así. Ok. Cámara scroll. Continúo. Construir un mercado. Marketplace. Pero no sería más adecuado construir primero. Ah, mira, por aquí llega la gente, por este puente. Qué guapo esto. Vale, pues venga, un mercadito. No está conectado, le falta una ruta, ¿no? Camino. Me notiza su cintura. Cintura. Pues así, quizá. No me gustan las líneas rectas en los city builders, pero bueno, es lo más sencillo, ¿no? Faltan ocho personas, dice. Ok. Tener tres ciudadanos. Hay que construir casas. Vale, ¿dónde están las casas? Aquí. Residenciales. Vale, tiene aspecto bastante asiático, ¿no? Muy del Tíbet. Me recuerda bastante al Tíbet este juego. ¿Dónde ponemos las casitas? Las ponemos a lo largo del camino. Sí, ¿no? ¿Cuánta gente cabe en cada casa? Cuatro. Y necesito ocho personas. Oye, ¿pero no se ve físicamente cómo llega la gente? Uh, eso habría estado bien. Poder ver físicamente cómo va llegando la gente al pueblo, ¿no? Bueno, hay que construir más casas, creo. Y supongo que todas tienen que estar conectadas por... ¿Esto qué es, por cierto? Ah, demoler. ¿Qué puedo demoler? Supongo que... ¿Edificios? Tener 32 ciudadanos. Vale, vamos a poner más casas, supongo. No me gusta cómo queda. Pero estaría genial que se vayan actualizando, ¿sabes? Y vayan evolucionando las casas. Estaría lindo. Probé de mandala. ¿Qué cojones es esto? Satisface las necesidades de mandala de los ciudadanos cercanos. Mandala. Vale, voy a ponerlo más o menos por aquí, así cubro más espacio. ¿Puedo girarlo? No. Deberíamos poder girarlo, me lo haría bastante. ¿Qué es la R? Pues nada, vamos a poner mandala aquí. Y así también cubro por este lado, ¿no? Bien, para aprender acerca de las casas, el menú... Vale, clica en la casa. Aquí, perdón. Vale, sus necesidades. Quieren champa y huevos. Lo podemos oler. Construye una granja de pollos. Ok. Puedo hacer de pollos. Sampa, supongo que es como harina. Son quesos. Esto es miel. Pescados, carne y té. Vale, pues una granja. Supongo que la granja... Llevará alimentos al mercado, ¿verdad? Y el mercado repartirá... Esto es piedra, supongo. A ver. No sé muy bien qué es, pero da igual. Y el mercado repartirá a las casas cercanas y tal. Vale, vamos a ponerlo, yo que sé, por aquí. Un poquito alejado, ¿no? Lo conectamos. Ok. ¿Qué significa eso? Provee de bienes... Ah, no. Bienes producidos no están siendo transportados a ningún lado. Ok. Enviar. Bueno, espérate, que me indiquen. Está procesando huevos, pero como indica, no están enviados a ningún lado. Enviarlos al marketplace. Vale, got it. Enviar a dónde? ¿Será que no llega? Ah, que no llega. Pues vamos a demolerlo. A ver. Ah, claro, lo alejé tanto. Aquí sí, ¿no? Aquí sí. Vale. Lo alejé demasiado. Mira, un ciudadano. Por fin veo a alguien en el juego. Un pequeñín allí. Llevando los huevos. Tenemos seis huevos, ok. Me está recordando mucho a César. O sea... ¿Jugasteis a César 3? Un juego de 1998. ¿Ocho por ahí? Era de este estilo, pero de la Grecia antigua. Era maravilloso ese videojuego, poño. Bien. Un poco de variedad de comida, ¿vale? Coloco un granero. Tiene que estar al rango del mercado. Ok. Vale, supongo que tengo que poner un Berkley Field de estés. De estés. ¿Qué estoy diciendo, coño? Vamos a ponerlo de este lado, ¿no? Creo que no tiene que llegar esto. El granero sí, ¿no? Vale. O sea, tú tienes que enviarlo aquí. Y tú tienes que enviarlo aquí. Supongo que es así, ¿no? Ok. Vale. Y lo que saquen de aquí, lo llevan para aquí. Esto lo procesan. Lo convierten en harina. Y lo envían al mercado. Produciendo tres. Recibiendo. Missing. Missing Jacks. Le faltan Jacks. Ok. Nuestro granero. Necesita. Vale. Está recibiendo Barley, pero no puede producirlo. Es porque este edificio requiere no solo humanos trabajadores, sino también Jacks. O sea, animales. Para incrementar la población de Jacks, necesitas construir un centro de criado de Jacks, ¿no? Vale. Esto se hace aquí. Simple Jack Breeding. Lo pongo al lado. Voy a ponerlo por aquí, tío. Esto no tiene que estar conectado, creo. Ahora tenemos cuatro. O sea, cada uno de estos da solo cuatro. Y ahora esto funciona. Puedo hacer girar la rueda, ¿no? Con el Jack. Vale. Mejora ocho casas. ¿Las puedo mejorar? ¿Por qué se puede mejorar? Ah, mira. Porque tiene huevos, tiene zampa y tiene mandalas. O sea, se puede mejorar. ¿Se puede mejorar? ¿Se puede mejorar? Ahora tiene más necesidades. Vale. Y tengo más población. Pero ahora necesito más comida, ¿no? Porque como son más personas, necesitan más comida. Entiendo. Pues igual nos haría falta otra de... ¿Otra granja de estas? ¡Ay, mira! ¡Se juntan! Vale, perfecto. Construir un puente. A ver. Vale, supongo que puedo hacer así. Ajá. Para conectarnos con el otro lado, ¿no? Tener un mercado operativo en la segunda región. Hagamos una línea recta. No me gustan las líneas rectas, tío. Pero bueno, si me obligas. Así que estoy construyendo de forma infinita prácticamente, ¿no? ¿Esto qué es? Hay driver, no sé cuánto. ¿Dónde coño está el mercado, tío? Aquí. Voy a ponerlo aquí. Así cubre más. Tengo ocho artesanos. Casas artesanales. Y mejoralas. Ah, mira. Artisan House. Esto es otro tipo de trabajador. Son artesanos. Mierda. Bueno, hagamos así. Lindo, ¿no? Vale. Y mejorarlas. ¿Qué me pide? Prosperidad, prosperidad. Comida. Pues aquí hace falta... Esto es queso. Me falta, supongo, que una de Jack también. Ahora hace falta un granero. Me hipnotiza su cintura. Vale. Esto va para acá. Esto va para acá. Y esto va para acá. Sí, ¿no? Y ahora tiene comida. Vale. Tiene comida. Prosperidad. ¿Qué necesitas? Baños y queso. Vale. Quiere queso, baños y mandala. Le voy a poner el mandala aquí en medio. Es que no sé muy bien para qué sirve el mandala, pero bueno. Baños. Voy a ponerlo aquí. ¿Qué pasa si hago esto? Ah, se crea una especie de placita, ¿no? No me gusta cómo queda, pero bueno. Mira, puedo construir mucho más cosas. No me gusta. Vale. Que os hace falta el queso, creo. Jack Jack. Esto es para producir queso. Vale. Entiendo que tienes que enviarlo aquí. Leche O lana No puedo enviar eso ahí Ah, tengo que tener ocho casas mejoradas Ay, mira, si se juntan Qué lindo eso Eh, esta no Vamos a construir un caminito aquí Y ponemos otra casa, por ejemplo Aquí, ¿no? Vale, ¿y estos qué necesitáis? No está al rango de ningún marketplace Hostia, qué putada, ¿lo puedo mover? Vale, pues nada, fuera Fuera Esta no llega al marketplace Pues nada, tío Ahora sí, ¿no? Tener un shaft operacional ¿Qué es esto? Ah, como una escalera, tío Mira Hacia arriba ¿Puedo poner otro puente? Conecte Aquí, aquí Un poco lioso esto, ¿no? Pero oye Al menos distinto Vale, y esto Hostias, qué guapo Tener beekeeper Ah, estos ¿Cómo se llama? Miel ¿Cuántos tengo que tener? ¿Esto tiene que estar conectado con algo? A ver Ok ¿A dónde lo envía? A un almacén Vale, y el almacén ¿Dónde lo construyo? Ah, aquí Joder Carrier post, carmaker No sé qué Voy a ponerlo aquí Entonces, esto Lo lanzas Acerca un poco Aquí Y esto Aquí Y ahora tenemos miel Así que todo se hace muy rápido, ¿no? No hay procesos No hay tiempo En lo que, por ejemplo Llega la gente Me gustaría mucho Ver a la gente Caminar por el pueblo Eso lo ves a los trabajadores Ok Llevar la miel A A los dos Mercados ¿Cómo lo hago? Los almacenes No necesitan de O sea, de De estar al alcance A ver O sea, ¿puedo enviarlo aquí? ¿Y a este? No carres Asigne tu transport Me faltan carriers Ah, tengo 42 Wow ¿Por qué tengo tanta gente? Ah, artesanos Vale Esta es la población de artesanos Los carriers ¿Son como especialistas O algo así? No sé si 6 sea suficiente Vale Ok Cuantos más tengas Más reduce la producción O sea, el balance, ¿no? Entre producción y envío Voy a poner 5 de cada Así tengo Un balance positivo Ahora podemos picar cobre Vale A ver Aquí Coopermine Utensilios ¿What? ¿Qué guapo, no? ¡Qué guapo eso! Hay que conectarles Vale Pues hagamos, yo que sé Algo así ¿Sabes? Que no sea tan recto Tampoco, coño Aquí hacen falta jacks Y aquí hacen falta ¿Qué? Trabajadores ¿No? Por lo cual, entonces Aquí nos hacen falta Algunas casitas Y estas casitas Hay que poner un marketplace ¿Dónde era? No puedo poner un marketplace Aquí ¿What? Para que si no las puedo abastecer Entonces no me valen para nada ¿Puedo poner más casitas aquí abajo? ¿Puedo poner otra? Vale, perfecto Ok, necesitan jacks Los jacks eran aquí ¿No hace falta otro? ¡Ay, mira cómo se juntan! ¡Qué guapo! Y es que hace falta gente Pues nada, más casitas por aquí Yo qué sé, tío Camino ¿Pongo otra casa aquí? Por ejemplo, ¿no? Me encanta cuando juntan Edificios similares Falta miel Claro, es que ahora consumo Demasiada miel, ¿no? 2,4 3,6 4,4 Uy, mira Estas no llegan A mejorarse Creo, o sí O les falta algo Vale, supongo que esto Tiene que ir a dónde Al granero Ah, no Mira, me falta ¿Dónde era? Era aquí El Cooper No, esto Cooper Utensile Maker Y tú aquí también No está a rango esta mina Nos la quitamos de encima Ya está, dos minas Y tú supongo que tienes que enviar al almacén Al almacén Puedo construir otro Espérate Necesito otro almacén Vale, y tú entonces tienes que enviar a dónde Aquí Y aquí Hostias Que complejo Se va volviendo esto Mira las nubes Tío, que lindo Mi pueblo aquí abajo Wow Y podrás construir cosas aquí arriba ¿No? Minerales ¿Y esto qué es? Sal Mejora 20 casas a nivel 3 Quiere textiles Y baños O sea, tengo que hacer así Y poner unos baños por aquí Pero esto me ha quitado artesanos Quiere queso Me falta producción de cosas, eh Utensilios Este era el Cheesemaker Qué complicado ahora de repente, ¿no? Y ahora me hace falta, por ejemplo, textiles Pero para textiles me hará falta más casas artesanas No está a rango Me raya que puedas construir infinitamente, ¿sabes? Casas textiles Lana Bueno, vamos a enviar esto primero, a ver Es un poco rollo el tema del rango O sea, que necesita rango y que no ¿Sabes? Voy a hacerlo así, a ver No estás en una fuente de recursos ¿Y cuál es la fuente de recursos que utiliza esto? ¿Qué es esto? ¿Tú tienes que enviarlo a dónde? Vale, ¿es así? O sea, ¿tú lo envías aquí? No ¿A el almacén? ¿Dónde tengo que enviarlo, tío? A ver ¿Dónde hay que enviar esto? Al mercado, supongo No Aquí ¿Esto dónde lo envío? Es que ¿esto dónde lo envío? No me queda claro ¿Por qué tengo que mejorar las casas a nivel 3? Pero para mejorar las casas a nivel 3 Tela, ¿no? Ahora Queso Textiles Cooper Dios, qué difícil ¿Puedo poner casas por aquí intermedio? No No les llegan mil cosas Joder Se ha vuelto súper difícil de repente, tío Es que tampoco sé cómo ubicar las cosas Mira, aquí faltan Aquí no llega miel suficiente Supongo que tengo que enviar más, ¿no? Eso es lo primero Falta miel No puedo enviar más carry Porque me faltan artesanos A ver si puedo mejorar alguna casita artesana No puedo mejorar ninguna casa artesana No está a rango de ningún marketplace Aquí sí, pero ¿Ningún marketplace? ¿Cómo que ningún marketplace? ¿Y este? No llega a ese ¿Y si la pongo al lado? Vale O sea, tengo artesanos Ok Vale, espérate Este tiene ya De miel va muy bien En el marketplace 2 O sea, puedo reducir este, ¿no? Reduzco un poco de este Y aumento de este Para que llegue Para que envíe Mira, ya está Ahora falta miel aquí Mira, yo me quiero cagar en mi puta madre Vale, estamos bien de miel Ok Ahora les hace falta Esto que cojones era Utensilios 4 y 4 Por ejemplo Y si no, pues trabajad más Eficiencia de la producción Está perfecto Vale, este tiene todo ya Y a este le falta un poquito, ¿eh? Y aquí no llega No llega el... Tío, eso es que el mercado Tenga un rango tan pequeñito Si pongo una casa aquí Vale Les falta únicamente Queso y textiles Pero queso no tenéis Vale ¿Cómo produzco más queso? ¿Tú tienes queso? Este tiene queso, ¿eh? Igual puedo poner las casas aquí Por ejemplo A ver No, ¿aquí qué les falta? No está rango en ningún marketplace Tócate la polla Ahí está al lado, ¿sabes? Vale, pero si hago esto Ah, este quiere huevos Y los huevos están aquí Ah, tío Es súper difícil Textiles y queso Vale, puedo enviar ¿Puedo cancelar el envío aquí? ¿Y enviarlo aquí? No está rango Joder, el tema del rango Es un coñazo Que puedes flipar, ¿eh? Aquí faltan recursos ¿No puedo enviar aquí? Ah, es que esto es lo mismo que esto Esto quiere bull O sea, bull Ah, ahora sí Y esto lo envía un marketplace, ¿no? No está rango Los textiles, ¿dónde los envío? ¿Aquí? ¿Dónde envío los textiles? A un marketplace, dice A ver Ah, envío los textiles a un marketplace Porque claro, este marketplace Me gustaría que fuese este Para enviar los textiles aquí, ¿no? Para que esto evolucione Wow, qué complicado, tío Madre, me explota el cerebro Mejorar casa a nivel 3 Va a ser dificilísimo Falta el queso y los textiles Los quesos están aquí Y los textiles están arriba Y no llegan abajo, ¿eh? Me gustaría poder enviarlo De aquí a aquí, ¿sabes? Y que no esté obligado a que esté tan cerca Sino, tío, envíalo aquí, ¿sabes? No puedo enviarlo ahí Es complicado el tema del rango Muy, 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 muy difícil Las estructuras a rango Vale, ¿qué más hay? Vamos a explorar un poquito más qué más hay Por ejemplo, aquí tenemos Producción de miel Honey production Que son estas de aquí El este El cheese maker Y aquí que tenemos también No disponible en la demo Bueno, realmente hemos visto casi todo, ¿no? Hemos visto casi todo Mira, el rollo de Aserradero Sí, hemos visto casi todo A ver ¿Puedo llegar aquí arriba? Buah, qué locura poder llegar ahí arriba, ¿no? A ver De aquí, por ejemplo No, aquí no puedo ¿Cómo podría cruzar allí arriba? Aquí sí Mira qué puente, tú No llega aquí Menuda subida más escarpada, ¿no? Es que imagínate tener que subir esto todos los días Te vuelves loco En fin, voy a dejarlo por aquí Chicos Me ha gustado mucho, ¿eh? La Isara Lo veo súper complicado Y el tema del rango Me vuela un poquito la cabeza Pero me parece increíble Y también desafiante Y atrevido A ser un city builder de esta manera En una montaña Muy poco Bueno, muy poco Primera vez que veo un juego así Es lindo Bastante chill Me gustaría poder alejar un poquito más la cámara Pero está genial, ¿eh? Y eso solo es la demo El juego llegará a lo largo del año Supongo que en la versión final Habrá ciertos cambios Me gustan Mira las nubes, qué lindo Ey, mira Aquí hay una pequeña islita también Bueno, islita Ya me entendéis Lo único que Hecho en falta Por ejemplo Ver vida animal Molaría mucho poder ver vida animal Cabras montesas de esas Estaría muy lindo Ver más gente en las calles Porque solo ves trabajadores, tío Me gustaría ver a gente haciendo su vida por ahí ¿Sabes? Hacerles click y que me cuenten cosas También estaría guapo Pero bueno Gente Ahí Sara Si os ha gustado Dejad un pedazo de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!